No nos alejen mucho Tiene la luz, si no, no vale Venga, usted no me respetó y dejé el descanso ¿Esto se le llama? Este lea de globo Venga, ve Mira la Nati con tu mano, me pegaba Nati, venga ¿Qué se siente Nati? Mira Es que la venga de ahí y la pierde Venga Venga, venga ¿Qué pasa? Cuidado con... Está de greñada Pairro Ahí está durmiendo Ahí está durmiendo ¿Dónde estamos? Vamos a ver a Pairro Ah, esta bien fondeado, es que como allí tiene al amigo con el que duerme. Ahora va a jugar así, si usted le vota la venida o usted gane, ahí se acaba el juego. Si yo la voto yo gano y se acaba el juego. Es que es el boxeo de vejiga. ¡Viva! Cuidado, esta bien. Todavía no, yo te decía pienso. Estaba de nuevo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Sala Nati! ¡Sala Nati! Hola pa! ¿Qué andas yendo en las noches? ¡Vacilando! ¿Cómo crees que vacilando? ¡Vacilando! ¡Vacilando! No, crees que vacilando. ¡Vacilando! 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 ¡Vacilando en el baño! ¡Casualidad! ¿Qué? 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 ¡Vacilando! ¡Vacilando! ¿Cómo lo dijo? ¡Aquí vacilando! ¡Vacilando! La verdad es que como yo no sé que no es el llame. No, es como que el día me dijo que me ponía nervioso cada vez que le ponía la cámara. Es que cada vez que le ponía las malas palabras. Así es, ¿verdad? Me abro la cámara aquí. Ay, como yo la pongo. ¿Y ustedes qué andan haciendo? Vacilando también. Haciéndole barra al vacil de mi pa. Nosotros esperando para que no te den duda. Nosotros esperando para que no paguen la comida para pasar. Hasta en fila. Bueno, bueno, yo creo que... Que están vacilando y yo no había que decir. Aprocalaba el vacil. Es la misma casa. Pues sí, la misma caja de vacil sin camisa. Igual que yo quería decir que disfrutando del norte quería decir. Y eso se me vino. Los gran hortazos que hay. No hay la luna en conjunto grande. Pues sí. Es que estoy... No se va a ver. Bien, se ve. ¿Quita el flash? ¿Es un poco que puede estar arriba? No puede, quita el flash. Es que ahorita se está haciendo un poquito aquí. O sea, se siente bien este... O sea, está con frío, lo veo ya. Ay, siento frío. Te más que cuando yo la pasa la gran risa que me agarró. De la olisión, los nervios me temía. Me asimbo el cuerpo, sí, de siempre. Imagínate, quiero ver. No, nada. Ah, pero esperate, quiero ver. De eso está frío, no, nervio. No, no. Ven. Vente, mi papá. Él se mira hoy y se asusta. No, pero ¿cómo venden así, chico? Ve. La panza venía abajo. Yo no puedo, ni tengo. Ni tengo. Nati, ¿y usted cómo había quedado después que arrancó el diente? Ah, de verdad, Nati. Bueno, creí yo saber que había quedado bien, pálida, pálida, mira. Y con todo lo temblor de. Sí. Y así le temblaba, así le temblaba, mira. No, no la grabé. La hubieran grabado. Como íbamos de salida cuando estaban arrancando. ¿Quieres ver? ¿Y qué sentió, panate? Aquí ve. ¿Y cómo sentió, panate? De que eso era temblor, sentió. ¿Y la palabra que eso le iba a la mojalileza? No, es que a mí me agarró un... Por la... Cuando me arrancaban el diente, estaba temblando. ¿Tembló? Y después sentía que ella iba a vomitar, ¿no? Y no... ¿Y cómo le hizo cuando arrancó el diente mi mamá? ¿Cómo le hizo? ¿Qué, qué? Es que le agarró el sueño, dice que... Hasta acá no va a vomitar, dice que le dio... Y pálida se puso, va. Ajá. Yo vi que los nervios, la aflicción... Ajá, la aflicción la agarró, este... Así. Y acuérdense aquí, le digo, yo hice costón. Ya nos fuimos allá. ¿Cómo bailaba, mamá, papá? Que nos hagan una demostración, mamá. Báile. Báile, ¿cómo baila? Los hombres están mis sacones. Ay, yo bailo todo con tacones, mamá. Báile, los hombres están mis sacones. Esa es la canción que dice, cojo zapatos de tacones. Vaya, Oselin, anda a prestarle unos que tenés así, mira. Lo he visto. Ay, de veras, lo he visto ahorita, así. No, ahorita no lo he visto. ¿Por qué? A veces hay rey, vacilando. Estamos esperando vacil. Ahorita estamos vacilando aquí, mamá. Bueno, nosotros aquí estamos haciendo este... ...golas para entrar allí, mamá. Al vacil. ¿Y ahorita quién está en el baño, pues? Esperando a ver si nos baja... ...para pasar al baño. El primero que le va a ir a ver... ...se lo voy a ir a tratar de para ver. Va, va, va. Va, va.